Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a una nueva entrega de Tú Decides. En este caso vamos a hacer un revisionado del primer capítulo de La Casa de Papel, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Tú Decides, esta sección donde tal y como dice el nombre de la sección Tú Decides, qué vídeo es el que en esta ocasión vais a poder disfrutar, concretamente en la última encuesta que hemos puesto en la pestañita de Comunidad en YouTube, con el 41% de los votos, vosotros habéis decidido que este sea el vídeo que se va a estrenar en la sección, concretamente un revisionado del primer capítulo de La Casa de Papel. La verdad me hacía, por una parte me hacía mucha ilusión hacer este vídeo, al igual que el resto que están en la encuesta, por supuesto, porque llevaba dos años sin ver este primer capítulo de La Casa de Papel, es decir, desde que lo vi en su estreno en Antena 3, el pasado 3 de mayo de 2017, no veía el capítulo, por lo que la verdad tenía muchísima curiosidad que después de ver toda la serie entera, después de ver todo lo que va a ocurrir en la tercera temporada, el tráiler, etcétera, de repente volver a ver el primer capítulo de la serie, también me creaba cierta, no sé, expectación sobre cómo iba a ver de nuevo ese primer capítulo y la verdad es que me ha encantado. Se me ha hecho súper corto, a pesar de que ya lo había visto, porque había muchas cosas a lo mejor que no recordaba exactamente, porque ha pasado muchísimo tiempo y creo que el primer capítulo engancha de nuevo, es decir, aunque hayas visto la serie al completo, aunque estés esperando ya la tercera temporada y lo que quieras ver es esa parte 3, yo, si tuviese tiempo, que no lo tengo, por desgracia, yo creo que me la volvería a ver otra vez la serie entera, pero claramente, o sea, he visto el primer capítulo, me he quedado incluso con ganas de más, de querer ver el segundo otra vez, el tercero, cuarto, quinto, es una pasada, es decir, es una serie que sigue con una calidad aquí, a pesar de que han pasado dos años, a pesar de que la parte 3 en un principio va a ser muchísimo mejor, pero después de dos años, es decir, me ha encantado ver este primer capítulo de La Casa de Papel, sin duda. Puesto que un poco parece ser que lo tienen todo previsto, incluso lo malo que en un principio les iba a pasar para ellos, también lo tenían previsto y lo ponen a juego para ellos. Pues veremos qué es lo que pasa, han terminado el capítulo, parece que volviendo a tener otra vez el control sobre el robo. Y bueno, este era el análisis que subimos hace dos años, bueno, hace dos años ya, casi 14 meses, del análisis, en este caso del primer capítulo de La Casa de Papel, un análisis muy breve, pero bueno, tiene casi 40.000 reproducciones ahora mismo en YouTube, ese vídeo, muchísimas gracias por supuesto por ese apoyo. Y la verdad también quería volver a ver el vídeo porque, bueno, tenía curiosidad, por ver qué es lo que comenté, o sea, cuáles fueron mis primeras impresiones sobre la serie. Y la verdad me ha gustado mucho, es decir, me ha gustado mucho hacer este revisionado del primer capítulo de La Casa de Papel. Si acaso queréis que haga un revisionado de, por ejemplo, del segundo capítulo, del tercero, dejádmelo, chicos, directamente en comentarios. Y bueno, pues veré si, a lo mejor continúo o no, lo hago como sección fija, como ha ocurrido con otras entregas de Tú Decides, si acaso hago una sección fija de revisionado, ahí de todos los capítulos de La Casa de Papel de Novo. Así que me lo podéis dejar, chicos, si queréis, directamente en comentarios. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, lo podéis votar en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dadle al like, si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play de game. Y el próximo vídeo que salga, play de game. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos.